Buenos días familia, desde el Paraíso Neila a San Miguel. Feliz miércoles a todos, mirad aquí estamos, que ya estamos al lío con este ganadillo. Son las 8 de la mañana, mirad ahí tenéis a Manu, a la Rocis que ha venido hoy. Y vamos a ver cómo andan hoy. A ver qué nos encontramos hoy. Mirad, a algunos les decís cuáles eran los síntomas. ¿No veis el beso como se les pone? Bueno, esta miguelita la hemos pillado ya cuando lo estaba pasando, porque no tenía fiebre. Con lo cual no nos ha tocado pincharla. Y esta creemos que también. Vamos, creemos que la hemos pillado cuando se estaba pasando. Pero no sabemos exactamente. Simplemente, como no tenían fiebre y eso, pues no veis cómo se le pone este color vino, el beso. Entonces, bueno, pues hay que controlar que no tengan llaga ni nada de nada. Hablo un poco bajo porque aquí en las casas de al lado están no veraneantes y tampoco vamos a molestarlos. Mirad, esta niña lo tenía. A ver si la veis los ojos. ¿No veis? Mirad. Esta sí que se ve bien el beso color vino. ¿No veis? Esta sí lo tenía. Mirad qué bien lo está haciendo. ¿No veis los mocos? Y los ojos. ¿Veis que tienen los ojos llorosos como hinchadillos? Pero bueno, lo importante es que coman y beban. Esta gaditana también lo tenía. Pero esta lo tenía sin síntomas. Esta tenía 40 y medio de fiebre. Pero sin síntomas. ¿Qué le pasa a aquella vaca? Vete y échala para arriba, ve. A ver por qué no come. Esta avellana también lo tenía aparentemente sin síntomas. Un poquínín de mocos, pero también tenía 40 de fiebre ayer. Y esta, ¿no veis también cómo se le ha notado el hocico color vino? Y luego había dos becerrillos de esos chicos que también tenían. Y esta amapola, no sé por qué, se come más, no comas el heno. Esta tenía los síntomas. De hecho, mirad cómo se ha quedado delga y tal. Pero no tenía nada de fiebre ni nada. Entonces, bueno. Son las cosas que vamos viendo. Para que algunos que me habéis preguntado qué síntomas tenían, pues esos son los síntomas. Ojo lloroso, bezo vino. Y nada, hay que tener, pues eso, mucho cuidado porque se acobardan, ¿vale? Y no van a... No comen. Y no van a beber agua. De hecho, la centella, que ahora, luego, cuando vaya, la enseño. ¿Veis ahí esos canchales que hay ahí? A ver si... Este canchal. A ver si encuentro el dedo. Ahí hay un canchal, chicos, ¿no lo veis? Pues ahí estaba echada. Y los pilares... Están aquí. A ver. Ahí. ¿Dónde esos otros canchales, más o menos? Pues no venía a beber. No iba a beber agua. O sea, cobardó. Se quedó ahí hecha y no iba a beber agua. Cuando la llevamos al cepo, pues... Como tiene la bañera del agua al lado del cepo, pues se puso a beber agua. Y esta este año se lo lleva todo. La infección, ahora el mosquito, esta pintora, la pobre, se lo lleva todo. Todo, todito este año. Ya, pero quería yo que comiera el heno. A ver si comía el heno y eso. Se lo hemos traído bastante verdecito, que sea heno suave, para que no la moleste mucho, en el caso de que tengan alguna llaga o algo. Bueno, parece que hoy este atajo está casi correcto. Esperamos que es que de este atajo yo creo que quedaron a ver si se va pasando y... Y nos quitamos estos quebraderos de cabeza, porque hoy apenas he dormido. Bueno, me he despertado un montón de veces y todo es por la tensión. Pero bueno, digo yo que dejaremos de poder con otro bache más de los que nos ponen a los ganaderos. No sabemos si nos lo pone la vida o nos lo ponen los que nos mandan, porque yo no sé vosotros qué pensaréis. Pero resulta que este mosquito todos los años salía a alguna, a alguna país esporádica en Extremadura. Hoy en Extremadura, en Andalucía. ¿Vale? Porque es una enfermedad que por lo visto viene de Marruecos. Y resulta que de buenas a primeras este año ya se extiende como la pólvora. y se extiende en Andalucía, se extiende en Extremadura y nos sube hasta hasta las sierras, donde por las noches hace frío, donde no sé. No sé. No sé vosotros qué pensaréis, pero yo es una cosa que no no acabo de creer que de un año para otro o de un rato para otro se extienda como se extendió, que se ha extendido como cuando nos pasó lo del COVID. Pues igual. Yo creo que si esa enfermedad ya estaba y ya hubiera estado en Andalucía, como decían, que salían vacas esporádicas, poco a poco se hubiera ido extendiendo, ¿no? No se va a extender así, ¡ala! Venga, como si fuera un Big B. Yo que sí. No sé vosotros qué opináis. Ya me contaréis en los comentarios qué opináis, pero yo para mí que esto no lo han echado. a propósito. No sé quién ni cómo, ni cómo lo harán, ni cómo no lo harán, pero yo estoy convencido de que no lo han echado a propósito. Igual que siempre está convencido que lo del COVID también ha sido a propósito, pues esto igual. Aquí sobramos ganaderos, no han sido capaces de echarnos de otras maneras y al final creo que nos quieren echar sea como sea. Por lo menos a los pequeños. Así que no sé quién me decía, dice, no hombre, también es que si han visto que hay sobrepoblación de ciervos, pues es una manera de descastar los ciervos de tal, digo sí. Digo, si quisieran los ciervos darían permisos de caza, no dan permisos de caza, con lo cual no quieren descastar a los ciervos. Los que estamos en caza y captura somos los ganaderos y los agricultores y todo el mundo que quiere vivir del campo. Porque los agricultores no hay no hay tampoco nada, si hay embarcos ya no tenemos agua en el río, pasan miles y miles y miles de litros todo el invierno, pero miles y miles y miles y miles y no somos capaces de guardarla para en verano andar bien tanto los pueblos como el río y ahora ya han cortado todos los riegos, ves el río seco, se van a morir los peces, una vergüenza, una vergüenza familia. Así que así estamos, todo el campo en busca y captura. Bueno familia, un abrazo muy grande para todos, espero que pase un gran miércoles y no todos vamos a seguir la faena antes de que salga el sol que si no luego pega de narices. Ya os iremos contando, un abrazo aquí os dejo con la miguelita.